Papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua Papi, pero si tú me amas, hazme como el perro bebe agua Ay, papi, papi, tú sabes que me encanta que me hagas como el perro bebe agua Ay, pero papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua Papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua Ay, papi, papi, si tú me amas, hazme como el perrito Pegadito, 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 pegadito Mcloud Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Papi, pero si tú me amas Ven y hazme como el perro bebe agua Ay papi, papi, tú sabes que me encanta Dame duro pa' que rompa la cama Papi, llame como el perrito Así, de laito, de laito, de laito, de laito Ay papi, papi, llame como el perrito De laito, de laito, de laito, de laito Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Otra roba in natu ¿Te gusta más bien? ¿Qué es lo que dice? ¿De mi swing? ¿Y el cholo? ¿En tu casa? ¿Qué es lo que dice? Mi amor Mi amor ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Papi, pero si tú me amas Dame duro Pa' que rompa la cama Ay, oye gringo Amé como el perrito Así De laíto De laíto De laíto Ay, oye gringo Ay, oye gringo Ay, oye gringo Ay, oye gringo De laíto Como me gusta a mí ¿Y dónde está la gente Que le gusta Como el perrito Bebe agua, caramba?